El candidato del Movimiento de la Gente para la Gente, John Jairo Gómez Aguirre, dijo recibir con el apoyo de este sector del Centro Democrático con mucha humildad y se comprometió a unirse a los postulados que desde Tuluá ha defendido Robinson González en su deseo de servir a la ciudad. Claro, la llegada del precandidato del Partido Centro Democrático, el ingeniero Robinson González, al proyecto político de la Gente para la Gente nos llena de compromiso, de trabajar en proyectos para el bien de la ciudad y me llena de mucha responsabilidad de hacer las cosas muy bien. Con esta adhesión usted habla de nuevos temas, ¿qué piensa apropiar en su campaña, en su trabajo de ser alcalde del municipio de Tuluá? Claro, temas que desde hace muchos años, desde el año 98 que pude interactuar por primera vez con Robinson González, el tema de la zona franca que venimos soñando desde esa época, zona franca que de esa época acá la legislación ha cambiado y ha dado más facilidades para que en Tuluá pueda haber una zona franca, la doceava del departamento y sea uno de los municipios de Colombia que cuenta con zona franca ya que tiene todas las condiciones y bendiciones geográficas para tenerla. ¿Platea usted el tema de la seguridad como un tema recurrente y casi cíclico en Tuluá? Sí, los que hemos sido servidores públicos con orgullo lo digo, yo que estuve en Secretaría de Gobierno tres años, sé muy bien que el tema no es de combatir solamente con fuerza pública, esa es una estrategia, pero para poder acabar con ese ciclo de violencia que hace más de 50 años, Tuluá maneja entre 90 y 100, 110 muertos al año, tiene que haber intervenciones integrales en las zonas donde históricamente se producen estos grupos que generan violencia en la ciudad de Tuluá. Con Jairo Gómez, mañana también se anuncia una nueva adhesión de otra parte del Centro Democrático con Jairo Suárez. Gran senador, exalcalde de UGA dos veces, si fue elegido dos veces por el pueblo de UGA es porque lo hizo bien, un gran educador, alguien que yo respeto y conozco mucho desde la ausencia en la UCEBA. El grupo LE, el Centro Democrático que hace su adhesión hoy, también tiene como uno de sus pilares fundamentales la equidad desde el municipio. Claro, es que nos une a ello, eso es lo lindo de la política, por eso me enorgullece hacer política como la hacemos nosotros, nos encontramos personas que soñamos la ciudad, que queremos la ciudad y que propendemos por lo mejor en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.